muy buenas a todos chicos aquí jurásis park road hoy os traigo la figura del ultimate gorgon sí señores una figura que ya tiene su tiempo ya que recordemos que esta figura salió junto a la película de caminando con dinosaurios es aquella famosa película que nos narraba la historia de un parque dinosaurio llamado pachi y bueno nos narra también cómo va conociendo a otros paquetinos aureos y manteniendo problemas con este tipo de dinosaurios con los corcosaurios ya que son unos dinosaurios que atacaban a la manada el corcosaurio es un dinosaurio de la familia de los tiranosauridae o sea de los tiranosaurios este dinosaurio era un dinosaurio que podía llegar a medir 10 metros aunque habían ejemplares que crecían toda su vida eso era muy característico de este dinosaurio también sabemos que vivió en el cretácico en lo que hoy sería norteamérica y bueno es un al ser un tiranosaurido se trata de un terópodo bastante grande y bueno era de los más agresivos y territoriales de su época lo primero de todo vamos a ir viendo las articulaciones que como podéis ir observando tiene en los brazos una amplitud bastante interesante ya que puede moverse 360 y hacia arriba y hacia abajo fijaos los dedos tan característicos de los tiranosauridos y aquí también exactamente igual fijaos la amplitud que tiene las patas que tiene bastante articulación ya que es una figura muy articulada tiene bastante amplitud y en lo que viene siendo las patas fijaos que se puede doblar se puede doblar tanto lo que viene siendo la zona del pie como el gemelo sea la zona del cuádriceps y en la otra pata igual también se puede doblar el empeine todo bastante curioso en la articulación que tiene la boca también se puede fijaos es interesante ya que se puede abrir y cerrar fijaos también lo que aceptan característico a este dinosaurio al corbosaurio las crestas y mirar del ojo lo que viene siendo el detalle bueno vamos a ir viendo más cosas la cola que se puede girar y se puede también cambiar de posición ya os digo que es una de las más articuladas que he visto porque se puede articular mucho incluso la posición del cuello fijaos me encanta esta figura y bueno también deciros que los gorgosaurios eran unos dinosaurios muy característicos ya que su mordida era bastante potente y además eran unos dinosaurios que como bien dije antes no paraban de crecer y por lo tanto pueden llegar a unos buenos tamaños fijaos qué pedazo de figura que bien detallado está todo vamos a ir también viendo los detalles de cerca por ejemplo los ojos fijaos que bien detallados están muy bien pintado la marca que hizo esta figura es vivid toys fijaos la coloración que tiene la mandíbula ese azul claro así tipo cian que está a lo largo del lomo del cráneo y demás y ese color verde camuflaje tirando así como un poco más oscuro de toda la piel la mandíbula la lengua todo está muy bien detallado fijaos los músculos y podéis ver los sonidos que tiene ah bastante chulos y bueno sigamos viendo la figura ya que fijaos que tiene unas franjas blancas y la franja de color cian por la zona del lomo llegando hasta el final de la cola está muy muy detallada y deciros que esta figura la podéis encontrar solamente en aplicaciones como wallapop o ebay ya que en tiendas físicas no la encontréis encontrar porque ya está descatalogada y bueno y yo la recomiendo porque fijaos el tamaño que tiene y la y lo bonita que es la cantidad de detalles aparte de soy fan de la película y de la serie de caminando con dinosaurios es más que recomendada que la tengáis es que es increíble es increíble lo bueno articulada que está y eso es otra cosa que me gusta mucho de esta figura la cantidad de articulaciones que tiene aparte de los sonidos que están muy muy bien y bueno también deciros que es la única figura de gorgosaurio que tengo así que con más razón para tenerle tanto cariño aquí abajo fijaos que tiene lo que es la caja de sonido y se le puede quitar la tapadera para ponerle pilas seré una figura de por ejemplo roberto que está fijaos está muy buena escala con el gorgo saurio ya que fijaos en el tamaño del corcosaurio y en el tamaño de roberto la otra varía así es brutal y bueno os diría que que esta figura esta escala pero como no tengo todavía figuras de caminando con dinosaurios de park y scowler o incluso el trogodon que las intentaré ir consiguiendo a traer al canal pero cuando las tenga haré una mejor escala ya que por ahora solamente puedo hacer escala con las de jurás y tanto jurás y para el mundo perdido como la de world y la de polen kingdom y bueno eso deciros que muchísimas gracias a todos los suscriptores que se estáis suscribiendo últimamente ya que me dais también muchas fuerzas para que siga haciendo vídeo también decido que si os ha gustado el vídeo le deis un fuerte like compartir en vuestras redes sociales para que más gente vea estos vídeos y suscribiros los que no estáis ya que viene mucho más contenido no solamente figuras sino iré trayendo también pues eso sobre cómics sobre curiosidades sobre todo y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo adiós